Fanta presenta De los creadores de la supercafetera Y uno que estuvo a punto de conocer a JJ Abrams Llega una nueva serie Y la ira de Dios Tranquilito, eh, tranquilito Que aquí nadie ha comido manzana, eh, que esto es piña Ra, ra, un gaga Ra, ra, un gaga Bini, bini, vinci, ah Bini, bini, vinci, ah Seis bloggers Seis capítulos Seis historias Y tú, con tus comentarios Puedes decidir cómo continuar Descubre otra historia Cada martes en el canal de Vector Jack Suscríbete para no perderte ningún capítulo Ah, ni sus tomas falsas tampoco No, 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 no Dios No puede ser Ay, soy mejor, de la vez mejor, claro Ya entiendo los egipcios